Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy les traigo un top polémico y genérico Donde rankearemos a todos y cada uno de los mocosos elegidos del primer universo Digimon El cual consta de Digimon 1 y Digimon 02 que casi ya nadie recuerda Ya que ambas comparten personajes y no quiero meter por ahora a las temporadas siguientes Porque si no la tercera ganaría por goleada, no, era broma, era broma, no me peguen Mejor empecemos de una vez con este ranking genérico Se estarán preguntando por qué están los tres muchachos en el mismo lugar, en último lugar Pues recuerden que esta es solo una opinión personal y si no están de acuerdo pueden dejar su opinión en comentarios o su golpe Pues la verdad es que nunca me provocaron absolutamente nada, ni siquiera recuerdo mucho a sus personajes Y vaya, eso dice mucho, no dejaron ningún momento memorable, según yo, claro está, según yo Primero Davis, era básicamente Ty, pero aún más impulsivo Cody básicamente era Easy en personalidad, pero no era ni de cerca tan interesante o útil como Easy Ambos personajes servían para llenar roles dentro del grupo, más que ser personajes por sí mismos La única que proponía algo diferente y nuevo era Jolay, quien era media loca y media alegre Y en verdad no se parecía a nadie del grupo anterior Pero más allá de eso tampoco es un personaje del cual haya mucho que destacar Tal vez por eso fueron olvidados tan rápidamente Eran personajes que servían para llenar roles, pero sin el carisma de los chicos anteriores El único que rompe el molde es Ken, tremendo personaje, pero ya hablaremos de aquello En último lugar tenemos a Tikei, bueno creo que en este puesto nadie tendrá queja alguna Porque ese mocoso era desesperante e insoportable Su personaje era llorar todos los capítulos, perderse, poniendo en problemas a todos O simplemente ser estúpidos, muchos estarán pensando Pero es solo un pequeñín, comportándose como se comportaría cualquier infante Que estuviese perdido en un mundo lleno de monstruosidades Bueno y pues tienen razón, si estuviese aquí por comportarse de manera natural Sería como quejarse de por qué Shinji era un llorón Cuando sería el comportamiento natural de un puberto si te obligaran a subir al cochino robot Sería lo mismo por lo que se quejaban del pobre Takato Y mirenlo, tremendo personaje Además Tikei tiene ciertos momentos épicos en la serie Como cuando... y cuando... y como olvidar cuando... Evoluciona Patamón En Angemon Aunque ese es mérito de Angemon Bueno, ¿era hermano del grandísimo Mar? ¿Eso tiene que contar de alguna manera? No, hablando en serio Tenemos que tomar al personaje en su totalidad Tal vez no era muy interesante cuando era pequeñín Tal vez cuando adulto cambie la cosa, ¿no? Bueno, pues es aún peor Al menos cuando pequeño tenía el carisma del hermanito insoportable Pero ahora... Era como que no destacaba en nada Su personalidad era sumamente plana Mientras que su hermano era tremendo galán rockero De hecho, como que la misma serie lo empieza a retirar de a poquito Del foco de atención Dejando como únicos protagonistas a los tres nuevos muchachos elegidos Así es, T.K. merece estar en último lugar No porque fue un llorón Sino porque se convirtió en un nada En este lugar tenemos a Kairi Básicamente porque es una T.K. Pero, a diferencia de este, sí era útil ¡Oh, oh! No era broma, era broma Más bien, hacía un poquito mejor todo lo que hacía T.K. No era tan llorona Y guardaba sus lágrimas para momentos especiales Como en la escena más lacrimógena de la serie Cuando se nos borra el Wizard Moon Ha sido un mejor equipo con su hermano Ty Y sí era más proactiva en su dinámica de equipo que T.K. y Matt ¡Ay, pobre T.K., ya lo estoy pateando mucho en el suelo! Pero es necesario ¡Perdón! A pesar de todo, cuando creció Le pasó exactamente lo mismo que a T.K. Obtuvo una personalidad absolutamente plana Hasta podríamos decir que son los mismos personajes Pero con distinta peluca Sin embargo, merece estar un poquito más arriba en el ranking Por todo lo dicho anteriormente Y porque es la dueña de la tremendísima Angewomon Para muchos, su primer amor Para mí, mi primera también ¿Técnicamente es un gato que se convierte en serpiente? ¿Técnicamente somos furros? En lugar tenemos a la Mimi Otro personaje odioso Inclusive agarrar la pala Incluyendo a esa amiga palmera Con la cual pienso que tiene la mejor dinámica Digimon entrenador Pokémon Que he visto en la serie Ya que realmente parece genuinamente amigas O hermanas De hecho, esta es la razón principal del porqué De todos los duos Digimon y duelistas Fueron a Loeber y Mimi Las elegidas Para ese épico momento de la despedida del sombrero Momento que fue tan memorable Que es utilizado en todas y cada una de las películas Saca dinero de Digimon Para llevar a la gente al cine Ahora sí que lo juro Esta sí que sí Es la última Digi evolución Suena música nostálgica Bueno, por ser un personaje despreciable Pero con un desarrollo querible Mimi merece estar en este lugar En el siguiente lugar tenemos a Tai Tal vez a muchos les sorprenda Que esté tan abajo en el ranking Pero no es porque sea malo Sino porque de todos los personajes que quedan Es el que menos cosas tiene para ofrecer Sin lugar a dudas Es un personaje increíblemente carismático Impulsivo, valiente Siempre determinado a salir adelante Básicamente es el típico personaje energético del anime Lleno de virtudes Pero cuyo defecto es que no tiene matices Lo que lo vuelve algo plano Aunque estuvo bien para la época En retrospectiva Este tipo de personajes se han vuelto algo simplones Es por este motivo que gran parte de los personajes populares del anime actual Son más del lado opuesto Aguerrido sí Pero con ese lado medio sentimentalón Y llorón Lo que los hace tener más matices Y ser más redonditos como personajes Básicamente son del arquetipo que propuso el pionero Takato En el mejor Digimon que ha existido jamás Ah Takato Te hicieron la gran Shinji Todos te trataban mal Por ser un llorón en tu tiempo Pero al mismo tiempo Te puso en el lugar que mereces Todo un visionario El creador de Digimon 3 Así que en resumen Tai es 100% carisma Increíblemente carible Pero al carecer un poquito de matices No puede estar más arriba en este ranking En el siguiente lugar tenemos a Izzy Por lejos el personaje más útil de todos Si no fuera por él estarían todos bien borrados Para empezar es uno de los más maduros Junto a Sora Siempre tenía planes para resolverle la vida a sus amigos medios tarados Ya sea en la vida cotidiana o en el campo de batalla Era el Armin de la época Y al igual que el KS de Coco No carecía de valor para enfrentar las adversidades Sobre todo teniendo en cuenta su edad Utilizaba su valor para mantener la calma Y pensar en un plan estando bajo presión ¿Cuántas veces salvó Izzy a sus amigos? Inclusive ayudó a descifrar la manera de Mega Evolucionar Del perro y el dinosaurio Sin mencionar que le ayudaba a sus compañeros En conocer cuáles eran sus ataques más efectivos Contra sus enemigos Rayos más encima era un maestro Pokémon Todo se le hacía fácil Easy peasy Sin mencionar que poseía A uno de los Digimon más épicos de toda la serie Kabuterimon Ya en su etapa adulta parecía Mega Y el aún más épico Mega Kabuterimon Hoy no me hagan hablar de Hércules Kabuterimon Una de las pocas cosas buenas De Digimon Tree ¡Ja! ¡Oh por Dios! Este muchacho lo tiene todo Por todo esto y más Y si merece estar Hasta arriba en el ranking Ahora llegamos con Sora La mamita del grupo La más madura de los pequeños Poniendo orden entre sus amigos Deteniendo conflictos con una mirada Si antes hablábamos de la falta de matices En algunos personajes Pues Sora es todo lo contrario Podría decir que en cuanto a emociones se refiere Es el personaje más tridimensional de sus amigos Actuando de diferentes maneras Según la situación lo amerite Y no de una misma forma siempre ¡Ja! Lo siento Tai Es la última que te pego Aunque ahora entiendo Por qué Sora no te eligió ¡Uf! No ahora sí que me pasé Péguenme nomás Con rabia Fue uno de los pocos personajes Que sí tuvo una evolución Durante todas las series Y películas Que se publicaron Inclusive la suborífera ¡Uuuuuh! Digimon Tree Donde todos los personajes Se volvieron en TK y en Katie De Digimon 02 Puras caras de póker Sin embargo creo que lo más importante de todo Es que ella siempre fue un apoyo emocional Para todos Ayudándolos en sus momentos más vulnerables La psicóloga del grupo Ayudándolos en sus momentos más vulnerables Trabajo absolutamente indispensable En la situación de continuo estrés En la que estaban los muchachos Varados en una isla virtual Sin saber si volverían algún día A ver a sus padres A su hogar Por ser la mamita El pañuelo de lágrimas Y la fortaleza emocional del grupo Sora merece estar En este lugar Llegamos con el Joe Quien es el típico personaje cobarde Pero que luego de llorar Hace lo que tiene que hacer Como usó Coraje el perro cobarde O Shaggy O el mismísimo Shinji Que como dato curioso Ambos comparten actor de doblaje Pero tal como nos enseñó intensamente El miedo es necesario dentro del grupo Sobre todo teniendo a Tai Que va a pelear contra cualquiera Que lo rete a una batalla Pokémon Terminando muchas veces en desastre Como cuando el lagumón se convirtió En un virus kalaka Joe es su contraparte La vocecita de la conciencia La de alerta La que te dice que no escuches A ese impulso de idiotez Además que el muchacho Si hacía la tarea a pesar de su miedo No le rehuía el combate Claro solo si era absolutamente necesario Y no pelear por pelear Como otros El valor se trata de hacer las cosas Inclusive Si tienes miedo Todo un Shaggy El Joe Excepto de que Joe No era un vagoneta Como el muchacho de la camioneta Siempre se destaca Siempre se destaca al pobre Joe Por ser el miedoso del grupo Pero pocos recuerdan Que Joe era el señor responsable Disciplinado En hacer sus deberes Lo cual lo llevó a cumplir su sueño De seguir ayudando a la gente Esta vez En el área de la salud Convirtiéndose en el Dr. Corazón Cumplió su sueño a través de la disciplina Y para eso amigos míos Se necesita Mucho valor Joe Joe es un ejemplo a seguir Por todos nosotros Un grande Y por eso merece estar En este lugar Llegamos por fin Con el personaje más carismático Y querido De toda la serie El Vegeta de Digimon Orgulloso Con una personalidad fuertísima Pero el mejor hermano y amigo Que puedas tener El N Amigui primigenio Junto a Gary de Pokémon Protagonista de muchos De los mejores arcos de Digimon Como cuando se convirtió en Edgy Y dejó al grupo En búsqueda de más poder Teniendo su pelea Contra Tai Con sus mejores Pokémon Para después borrar Al Pubetmon De un machetazo Si esa no es la definición De cool Yo no sé qué es Su carisma Era tan desbordante Que podía darse el lujo De hacerse el interesante Con las muchachitas Formó su propia banda de rock Y se ganó el corazón De Zora Derrotando por fin A su eterno rival No era broma Era broma Bueno pero ya que lo estamos Pateando en el suelo Sigamos A diferencia de Tai Que parece que nunca maduró En todas sus versiones Matt aprendió a controlar Su impulsividad Y orgullo Seguía manteniendo Un carácter fuerte Pero era mucho más sosegado En sus decisiones Y acciones Mostrando una gran evolución De personaje A través de los años Por eso lo eligió Zora Ya última vez Por todo esto y más Matt merece estar En este lugar Ahora por fin Llegamos al primer puesto De este top Nada hacía presagiar Que estaría un personaje Del mismísimo Billy Pendiado Digimon 02 Por lejos El mejor elegido De la segunda temporada Tampoco había mucha competencia Que digamos Pero donde si había Mucha competencia Era en la primera temporada Y aún así Se coronó Como campeón Empezando porque El muchacho es un personaje Bastante complejo Para una serie Para pequeñines Y bastante oscuro Empezando por su pasado En donde él Era el menor De dos hermanos Donde Sam El hermano mayor de Ken Era siempre el favorito Siendo mimado Por sus padres Ya que era el futuro De la familia Mientras que Ken Era dejado de lado En una crianza negligente Esto provocó Tremenda inseguridad En el pobre Ken Creando una relación De amor-odio Con su familia Los odiaba Por dejarlos de lado Pero aún así Los amaba Sobre todo A su hermano A pesar de haber deseado Su fin Por ser el favorito De todos Este sentimiento De odio Se convertiría en culpa Cuando Sam Pasó a mejor vida Producto de un accidente Se había cumplido El deseo de Ken Ven si no era exageración Esta historia Es bastante oscura Sin embargo El sentimiento de culpa Siguió creciendo Dentro de él Y fue cuando recibió El Digivice Que sintió El verdadero poder El cual corrompe Sobre todo A los que nunca Lo portaron Lo que lo volvió En un malvado enemigo Lastimando a tanto humanos Como a Digimons Para no perder Su puesto de poder Que había ganado Y deseaba tanto No quería volver a ser Ese debilucho Ken Con buenos sentimientos Personalidad que siempre Le recuerda Su fiel El digi amigo Wormon Pero quien no quiere Volver a ser el mismo Quiere ser amado Y reconocido por todos Tal como lo era Su hermano Por eso tomó Su apariencia Cuando era el emperador Digimon Chan 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 Ven que no era Bade Esta caracterización Es demasiado compleja Para una serie Para pequeñines A pesar de todo esto Su compañero Digimon Siempre creyó En la bondad Que habitaba En su corazón Y junto a los elegidos ZZZZ De Digimon 02 Pudo cambiar E inclusive Tuvo su arco De redención Convirtiéndose En uno de los personajes Más importantes Del primer universo De Digimon Por ser un personaje Complejo Con un desarrollo Sobresaliente Y tener un arco De redención Digno Ken Es el mejor personaje Del primer universo De Digimon Ya disponible Tercer capítulo De su novela favorita Utopia Printer La impresora De utopías Link directo En mis redes sociales Y abajo en descripción Y en el comentario fijado Si te ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Que me dejases un me gusta Y que te suscribas Con campanita y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Pueden seguirme En redes sociales Abajo en descripción O en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós